El IBEX 35 ha cerrado con ligeras caídas una sesión de volatilidad. El selectivo ha abierto el día con ganancias para después girarse y perder más de un 1,2%, aunque hacia el final de la sesión ha logrado recortar y ha cerrado con una caída del 0,20% en línea con el resto de bolsas europeas. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, en los últimos días estamos viendo en el intradía una volatilidad más alta de lo normal, con muy poco desplazamiento final en el precio. En los índices europeos la clave la tenemos en los mínimos del viernes. En la medida en la que no se perforen estos mínimos no tendremos ninguna señal de continuidad de los descensos que se iniciaron la semana pasada. Esta semana los inversores estarán pendientes de Grecia. Su destino se decidirá en la reunión del Eurogrupo convocada para este viernes. No obstante, algunos analistas advierten de que el gobierno heleno ha agotado todas sus oportunidades y que no se llegará a ningún acuerdo esta semana. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.